¡Puta que está caro, Juan! Los remedios, los útiles escolares, el atiendo y el furgón. Todo está caro. ¡Ay, ay, ay, ay! Todo está caro. ¡Caro! Todo está caro. ¡Ay, ay, ay, ay! Todo está caro. ¡Caro! 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 El agua, las camisas, el jurel, los pantalones, los huevos, los calzones, los limones, los cigarros, la cerveza y el café, la tablet, el celular, la harina, el pollo y el cuchero. Las patas y dientes, el jabón, la benzina, el champú, las pastillas, los pañales. Todo está caro. Todo está caro. ¡Caro! ¡Caro! Todo está caro. ¡Caro! 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 ¡Caro!